Estamos en el balneario de Bedia, miren como el agua está bajando un poquitito. Ahí se ven, ahí están los muchachos trabajando, arreglando un poquito todo lo que pasó ahora. Esto ya se dio un poquito el agua ahora, y estamos trabajando mucha agua todavía. Y ayer unos muchachos han roto la cabaña, todo este vidrio, han roto una hermosa cabaña hecho con materiales de la zona. Vamos a mirar un poquitito adentro, cómo se ve esto, la verdad que es una hermosura la cabaña. Vamos a meterlo un poquitito adentro, ahí tiene, miren cómo es adentro, baño este y una habitación. Una belleza, realmente una belleza la cabañita. Acá está, ahí para robar alguna cosita de estas, rompieron el vidrio acá atrás. En fin, bueno, estas son las cosas, ¿no?, que por ahí hacen la gente. Gracias. Gracias.